El gobierno de España anunció que pondrá en marcha la aplicación del artículo 155 de la Constitución para reestablecer la legalidad de Cataluña, esto luego de que el presidente de la Generalitat, Carles Piot-Dumont, informara que el Parlamento de la región podría votar por la independencia si no hay diálogo. En este sentido, un Consejo de Ministros Extraordinarios, presidido por el mandatario Mariano Rajoy, aprobará este sábado medidas según lo que tiene previsto la Carta Magna. La acción surge tras finalizar este jueves el segundo y último plazo de la petición declaratoria sobre la autonomía de Cataluña. La ausencia de la respuesta en esos términos, por tanto clara y precisa, entiende el gobierno que no se ha contestado a su requerimiento y por ello continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución con el objetivo de restaurar la legalidad en Cataluña. En una carta, Carles Piot-Dumont recordó este jueves que el Parlamento Regional no votó el día 10 de octubre por la declaración de independencia, asegurando que su suspensión continúa vigente. Esta sería la primera vez que se aplicará el artículo 155 en los 39 años de la aprobación de la Constitución Española de 1978. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!